Hola muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os quiero hablar del perfume de Mercadona Enciende Forger Es así la botellita entera dorada, que parece un lingoto de oro, aquí en blanco pone las letras de Enciende Forger El tapón también es dorado, es de metal, el dosificador también es dorado, es entero dorado, como os digo parece un lingote de oro Y huele espectacular, ahora mismo no me acuerdo cuanto me costó porque llevo tiempo con él Pero hoy voy a ir al Mercadona y entonces voy a mirar el precio y os lo voy a poner por aquí Pero bueno estará entre los 9-11 euros que suelen estar los perfumes en Mercadona Son 100ml y os tengo que decir que mirad lo que yo tengo aquí Así que os puedo asegurar que es clavadito al perfume de Carolina Herrera Porque yo lo tengo y es que os lo aseguro que es exactamente el mismo De hecho mira tengo en esta mano me eché este Y en esta otra este Tengo que deciros que después de aplicarlo me he ido a dar una ducha y siguen oliendo los dos Me parecen en mi piel y en mi olfato ¿Vale? Que seguramente habrá alguna que os diga a mi no me parece nada En mi piel y en mi olfato es exactamente el mismo Es más este huele en mi piel más intenso Que este, este tiene un pelín más moderada Pero es que huelen igual, igual, igual Me encanta, es un perfume que me gusta muchísimo Porque tiene el toque dulce que me gusta Pero tiene unas telas suavitas Es muy rico, a la par es fresco, tiene cítricos Mercadona no nos dice las notas que lleva Pero si os puedo decir las que lleva este Y que como para mi son clavados Pues llevarán algo similar No tienen por qué llevar lo mismo Ya lo sabéis que para hacer el mismo perfume O un parecido Porque obviamente no van a ser clavados, clavados No tienen por qué emplear los mismos componentes Pueden jugar con otros y hacer un perfume que se parezca En las notas de salida lleva pomelo, bergamota y lima En las notas de corazón lleva rosa, flor de azar y jazmín Y en las notas de fondo este lleva cuero, praliné, patchouli, sándalo, almizcle y cedro Entonces este pues por ahí por ahí se andará Yo lo mejor que hago es describiros como me parece a mi el olor Es un olor que no tiene una estela muy potente ¿Vale? Para las que no os gusten los perfumes cargantes Este es ideal Es dulce Pero también diría que es fresco Porque no es un dulzor empalagoso No es un dulzor gourmand Es un dulzor floral Lleva el praliné Que entonces sí que le da ese toque dulce Dura muchísimo Tanto este como este Duran un montón A ver, este dura más En la ropa este me dura hasta que la lavo Este me dura todo el día Cuando me lo aplico Me dura mucho Es un olor que dura mucho Porque como es una estela suave Pues no notas No es como otros que tienen Una estela muy amplia cuando te lo echas Y luego va bajando Entonces sí que notas que bajó la intensidad Este no Como ya tiene la estela moderada todo el tiempo Suavita Está ahí Y es un olor muy rico Un olor muy limpio Muy floral Pero es un floral dulce Yo le noto mucho el patchouli Yo es que supuestamente Por ejemplo este Dicen que no lleva vainilla Yo este Quizás yo sí que le noto Un toque vainillado O quizás es el La mezcla del patchouli Con el praliné No lo sé Yo quizás a este Sí que le hayan echado algo de vainilla Pero muy Muy ligero Es Sí Sí, sí Este huele Un poquito más a vainilla Este no Este no tiene ese toque de vainilla Pero es que se parecen Muchísimo Yo diría Que se parecen Un 95% Es que los tengo aplicados Uno en cada muñeca De verdad que no noto la diferencia Que este lo noto más intenso Le noto más el olor Porque ya os digo que Este perfume No es un perfume Como por ejemplo Good Girl De Carolina Herrera Que pasas y dejas una estelaza Este Lo hueles Cuando pasas con él Obviamente Te deja estela Y deja un olor Pero muy rico No es un olor muy potente Es un olor rico Suave Muy fresco Muy Muy elegante Es que me encanta Me gusta muchísimo Además es que es un perfume Que me gusta tanto Para los días de sol Como para los días de lluvia Como para los días que estoy Letórica Como para los días que estoy baja Porque yo Los perfumes Me guío más Que por si hace sol O llueve Que mucha gente Os guiáis así Por como estoy De mi estado de ánimo Y es que este es Un perfume Que usaría Que uso Tanto a diario Un día a diario Como hoy Que es un lunes Pues me lo he hecho Un lunes Para ir a la compra Para ir a por mi niño Al cole Para cosas así Como me lo he hecho Un sábado Para ir al cine Para ir De compras con mi pareja Para salir a cenar Porque es un perfume Que es súper versátil Súper rico Y que vamos Yo creo que Que os va a encantar Que lo probéis Tanto el del Mercadona Como el de Carolina Herrera Pero ya os digo Que este 9 euros Que creo que cuesta Frente a este Que no os puedo decir Lo que me costó Porque me lo regaló Mi novio Pero vamos Que de 50 euros Para arriba Yo sinceramente Que sí Que este es una pasada Que me encantó Que mi novio Me lo regalase Aunque tuviese este Ya Porque es bonito Arrabiar la botella Con Con esta Parte de cuero rojo El El CH colgando El taponcito Que pesa Bueno nada más Me lo regaló Para mi cumpleaños Que estábamos en Bilbao Y me encantó O sea Me encanta Es un perfume Que me Me parece muy bonito Que lo tengo en mi estantería Ahí Adelante del todo Para que se vea Pero yo os digo Que sinceramente Teniendo este Del Mercadona A este precio 100 mililitros Y que huele Igualito Incluso más intenso No me gasto El dinero Al que vale ese Y me compro Me compro Cualquier otro Que no No tenga Mercadona A este precio Porque La verdad Que perfumes Caros Que Mercadona Tenga Su mini réplica O su Equivalencia O su inspiración Que se parecen Tanto 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 Merece Merece Mucho La pena Comprarse El del Mercadona Y apartar El otro Y por ejemplo Pues comprarme Uno del olical En tica Que no Que no hay Imitaciones Por ahí Vale O cualquiera De esos Porque Es que me parece Que lo han Clavado Mercadona De verdad Felicidades Porque lo habéis Clavado Con este perfume Os puedo decir 100% Clavado Que me encanta Que me encanta Que me encanta Es muy Muy rico Pero muy rico De verdad Os lo recomiendo 100% Porque además Yo creo que este es un perfume Que puede gustaros Tanto A las que os gustan Los perfumes dulces Como a mí Porque tiene ese toque dulzor Dulzón Como a las que os gustan Los perfumes frescos Porque tiene ese toque dulce Pero no empalagoso Y es Un olor muy limpio Y Vamos a mí La verdad Que me encanta Que sí Que a priori Fue de los últimos Que me compré En Mercadona Porque a priori No me resultó Tan dulzón Como a mí Me gustan Y pero cuando lo probé Dije Pero si es que es riquísimo Es muy rico Muy rico Muy rico Es un olor Eso Ya os digo Muy fresco Muy limpio Muy Muy elegante A mí me encanta Me gusta muchísimo Así que nada Chicas Espero que os haya gustado Mi opinión Sobre este perfume Y me decís Qué tal os parece A vosotras O a vosotros Si me ve algún chico Y se lo quiero comprar A su novia A su madre A su hermana A su prima A su amiga O si se lo Se lo lió A alguien De su alrededor Y qué le parece Si os gusta Si no os gusta Si bueno Porque ya sabéis Que en opiniones En cuanto a olfatos Pues hay de todo A mí me puede encantar A ti te puede parecer horrible En mi piel puede oler Genial Y en la tuya Pues no puede Puede que no tenga Ese desarrollo tan bueno Igual a diferente Y a la inversa ¿Vale? Pues nada Os seguiré haciendo reseñas Que hay muchas novedades En Mercadona Con los nuevos packs Para Navidad Os los iré enseñando Algunos Yo ya tengo el perfume Entonces no me voy a comprar el pack Pero os hablaré del perfume Y os enseñaré Un vídeo del pack Y grabaré en la tienda Os pondré fotitos Para que Para que los veáis Y podréis coger ideas Para regalar Estas navidades O para decir A vuestra Familia A vuestra pareja Oye pues mira Qué pack más bueno Hay en Mercadona Que me encanta Este olor Tal 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 Para que cojan ideas Para Para pedirle A los Reyes Magos Así que bueno Me despido de vosotras Un día más Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao Besitos